Hola, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un bonito día. Quería compartir con ustedes lo que hice hoy. Es la primera vez que lo hago. Ya tenía el molde de hace mucho tiempo, pero nunca había tenido la oportunidad de hacerlo. Y hoy se me ha presentado y quería compartir con ustedes. Y es este baby. Es para un pastel, para un baby shower. Es la primera vez que lo hago. Espero que les guste. Que tengan buen día. Hasta luego. Bye.